... ... Hey amigos, nos encontramos en esta oportunidad con Zayda Figueroa del área de marketing de Indumotora, representante autorizado de Subaru en Perú y nos va a entregar la camioneta, la Subaru, la nueva Subaru Auvac esta es la Dynamic, modelo Dynamic, 2.5 de 4 cilindros y esta versión viene con 175 caballos la vamos a, le vamos a tener un test drive hoy y el día de mañana la vamos a llevar al sur bien Zayda, muchas gracias gracias por la confianza gracias Zayda vamos a hacer un reconocimiento inicial a la camioneta estamos felicitando que viene con los asientos eléctricos viene con asientos eléctricos tiene, no viene esta versión, no es la versión, la versión full pero viene con asientos de tela estos asientos de tela tienen una particularidad de que son absorbentes o sea, cuando uno por ejemplo, alguien le puede derramar líquidos tiene la ventaja que actúa como absorbente a pesar de que puede ir hacia abajo pero no ensucia como en el caso, en el otro caso la versión que vamos a probar es una versión automática de manejo deportivo secuencial acá estamos viendo que la camioneta tiene manejo deportivo secuencial y acá estamos viendo que tiene el freno de mano electrónico o sea, este botón reemplaza a la tradicional palanca de mano que generalmente uno conoce acá estamos viendo por ejemplo que tiene doble entrada para colocar dispositivos para bebidas y desde acá tenemos para apertura esto, a ver, déjame ponerme los lentes porque no estoy viendo bien ah, este es el sistema de este es el, a ver, ah, el modo deportivo tiene modo deportivo y acá está el sistema de este es cuando se utiliza para pendientes el sistema para pendientes acá estamos viendo que tiene el aire acondicionado dual o sea, cuando vean ustedes dual ya estamos hablando de que no es solamente un aire acondicionado simple es un aire climatizado o sea, climatizado tiene una mejor función que el aire acondicionado tradicional porque acá puede uno dirigir si a la persona, al copiloto le agrada el frío lo puede dirigir con frío y si la otra persona no le gusta entonces tranquilamente puede, puede cambiarlo para la posición que le agrade más estamos viendo que la, estamos viendo que la, la radio es una radio táctil que viene con todos los, acá estamos viendo que tiene acá tiene todas las funciones, acá tiene para la, la parte de lo que es el home y acá tenemos para poner el teléfono y acá tiene la particular para personalizar acá tiene para el idioma el sistema y acá estamos viendo que esto es para que avance y retroceda y esto es para regresar acá tenemos para el audio y acá tenemos el sintonizador que también se puede controlar vemos acá por ejemplo que en el mando del volante encontramos que tiene acá los mandos para controlar el audio, subirlo y bajarlo y desde acá tenemos el sistema que ahora casi todos los vehículos se incorporan que es el, el sistema de bluetooth que permite que no tengamos que estar mirando al celular para las personas que andamos acostumbradas a contestar el teléfono continuamente es mejor usarlo a través de bluetooth acá es con un simple reconocimiento uno abre la función de bluetooth en el teléfono y con el simple reconocimiento automáticamente se integra dentro del sistema entonces esto es lo que tiene esta camioneta tiene, estamos viendo acá que tiene herba de piloto y en el lado de acá también tiene herba de copiloto ahí está vamos a revisar una de las listas mira tiene bolsa de aire de cortina sí, acá estamos encontrando que tiene una bolsa de aire de cortina para piloto y luego vemos que acá tiene otra bolsa de aire en el caso de atrás, a ver, vamos a ver si tiene no, esta solamente trae bolsa de aire de piloto copiloto bolsa de cortina, piloto copiloto también vamos a verificar si tiene acá los laterales voy a bajarle para poderlo visualizar y no, acá por ejemplo estamos viendo que no tiene en este lado no hay una, no hay este, una bolsa de aire de lateral no tiene bolsa de aire lateral esta versión solamente viene entonces con cuatro bolsas de aire tiene cuatro bolsas de aire los asientos posteriores estamos viendo que tienen los tres vienen con apoyacabezas al medio tiene este dispositivo también que permite no solamente llevar las bebidas sino que también permite apoyar los brazos de las personas que viajan en esta zona lo importante que ahora la mayoría de los carros equipan es solo sistema Isofix el sistema Isofix le permite dar seguridad a las personas cuando tienen niños pequeños y esto es para que puedan poner el coche acá del bebé en este lado tiene para ambos lados acá tenemos en este lado de acá por ejemplo vamos a verificar en este lado de acá tiene las entradas para el aire acondicionado acá uno puede abrirlo cuando uno dirige la ventilación hacia atrás y después en esta parte de acá vemos que el cinturón de seguridad sale desde la parte del techo desde la parte posterior ahí vemos eso y acá tenemos por ejemplo los sujetadores que permiten en las puertas que permiten ayudar a las personas cuando alguien tiene por decir alguna deficiencia o es un poco bajo para que pueda subir e ingresar al vehículo, al habitáculo lo tiene también en el lado del copiloto y lo lleva en el lado de piloto y de copiloto tanto en la parte de adelante como en la parte posterior esta versión dijimos no trae estamos verificando acá tenemos el sistema de encendido Start Stop este sistema de encendido Start Stop en realidad ya se está haciendo común casi en todos los vehículos porque permite que el sistema de encendido ya no tenga que hacerse a través de la llave este sistema a pesar de que podría parecer algo simple en realidad permite una comunicación más cercana con la computadora y eso ayuda al sistema de alimentación del vehículo para que consuma menos combustible la estamos recibiendo en este momento la camioneta con 451 kilómetros de recorrido ahí está 451 kilómetros de recorrido y vamos a hacerle el test drive a la camioneta no la hemos recibido con el tanque lleno ahí estamos viendo que nos la están entregando solamente con un poco más de la mitad en realidad lo óptimo hubiera sido recibirla con combustible totalmente tanqueado y vamos a ver si de repente la marca nos la puede dar tanqueada porque cuando se hace la medición en consumo lo óptimo es medirla en cada 100 kilómetros por galón bien amigos esta es la parte inicial de un test drive que ya lo vamos a publicar luego que culminemos el día de mañana en nuestra zona de carros ok en la dieta es rai